Hola a todos chavales, bienvenidos un día más a mi canal y un nuevo vídeo Hoy se viene el partido de partidos Final de la Champions, Real Madrid-Liverpool Correcto Y no podíamos dejar escapar esta oportunidad Pero antes de empezar el vídeo, bienvenidos un día más a mi canal Si no formas parte de la familia de Austin, no sé qué estás haciendo, que no bajas abajo Erick, ¿qué tienes que hacer? Y te suscribes a la botella roja Este es un vídeo muy especial, un vídeo en el que me voy a dejar mucho dinero Como bien habéis leído en el título, así que quiero que reventéis el botón de likes Ya que aparte me estoy jugando un strike Perfectamente este vídeo en media hora me lo pueden tirar Puedo ir a la calle, puedo ir al carré Así que reventad el botón de likes, compartidlo, pasárselo a toda la gente que le guste el fútbol Y vamos a hacer que este vídeo reviente Confiamos en vosotros, al 200% Un vídeo no puede reventar si no decimos likes Así que Erick, es tu poder, es tu momento Antes de empezar el... ¡Que gana el Liverpooli! ¡65.000, 1,2 likes! 65.000, 1,2 likes Esto no lo hemos hecho nunca, aún reaccionando así es la primera vez que lo hacemos 500 pavos, ahora mismo, lo vais a ver, me lo juego Ganará el trofeo, el Real Madrid 500 euros 500 euros Si gano, me llevo 400 euros de beneficio Si gana el Liverpool para mí es la alegría La alegría de alegrías Pero si gana el Madrid y apuesto 500 euros Que estos 500 euros, para el que no lo sepa, es el dinero que he ido ganando apostando Es decir, no lo acabo de meter de mi cuenta El dinero que he ido ganando, pues haciendo apuestas Este dinero nunca lo he llegado a ver yo en mi cuenta Así que duele, porque duele, pero no tanto Voy a meter 500 pagos, si lo pierdo es una putada Pero ganará el Liverpool Y si lo gano, el Madrid ganará Ya sabéis, soy del Barça, no me gusta Pero estaré ganando 400 euros de beneficio Esa ha sido mi lógica Vamos a darle 500 pavos Hoy me he visto de blanco ¿Qué coño haces? Van a salir muchos memes de esto Estoy aquí con mi padre, con mi hermano, yo de blanco y yo del Barça No entiendo muy bien, si queréis dar alguna explicación por lo que vais del Barça Pues normalmente siempre me pongo del Barça No, el día, hoy, siempre me pongo camisetas del Barça Ahora vendrá un merengue Que claro, aquí ahora mismo somos tres del Barça Aunque no lo parezca Ahora vendrá alguien que está en Madrid De verdad, se sentará ahí Y entonces estará esto por lo que viene a ser equilibrado Y calentito Y calentito De todas maneras, creo que el Madrid hoy va a ganar y falta Yo creo que el partido va a ser en 2-2 y ganará el Madrid en los penaltis Empieza, empieza el partido ¡Bua! ¡Viva el fútbol! ¡Uy, mi madre! ¡Ay, mi madre, Salah y Mané! Estos salen como motos Bueno, estos son motos estos ratos El último equipo Bueno, el último equipo que ganó al Madrid en una final Fue el Liverpool El primero en el 81 Yo me acuerdo Yo soy muy viejo Yo me acuerdo Más que el que marcó finalizando el partido El bandido es bueno de la vez La puta, dale, antes, tío Se le ha quedado muy... Muy viejo Tiene que haber centrado ¿Para qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡El portero! ¡Por favor! El portero esta vez Estos somos malos ¡Qué cagada! La madre que parió ¡Qué buena! ¡Qué buena! Mira, el puto que los navas, tío De verdad lo quieren echar Y el cabrón Lo ha hecho bien Lo ha hecho perfecto Guau, pero el puto Firmino, ¿no? Me la pasa pegado, eh Brutal Vamos Eso es que malo Cuidado, que somos malos, tío Chuta, coño, coño Buena puta ¿Ves? Que viene, viene el merengue Viene el ultra sur Viene el ultra sur Viene el ultra sur Hay guerra, hay guerra Échate para allá No, no, no Ya me estás poniendo... No te peyes tanto Vaya, baño del Liverpool, ¿no? Eh... Mierda Vale, vale, vale Está aquí Marquitos El loco Muchos lo conocen ¡Eeeeh! ¡Vamos, bicho! ¡Ay, me va de bicho! ¿Qué coño es, tío? No se han sacado la pelota Pero arriba apretan mucho, ¿no? Está arriba... Bueno, arriba tienen... Yo lo venía escuchando por la radio Y era un baño que no veas, ¿eh? No lo vas a ver, han tenido, ¿eh? Se han tenido alguna Un poco así, clara, clara, no No sé cómo la ha jugado bien, tío Salda el globo, la sed, si el baile sale el globo No Joder, macho ¡Por favor! ¡Puta madre! ¡Qué lo! ¡Me cago en sataná! ¡Qué lo! ¡Guau! ¡Así se te ha puesto el culito, eh! ¡Nuncao, eh! Salda le está metiendo un mareo ¡Ah! Bueno... Ha hecho falta, eh ¡Pero vamos! ¡Es la primera vez que... Pero aquí ha hecho falta ¡Pero vamos a Salda! Se la ha cargado ¿Pero la Unistus ahí, o qué? ¡Ah! Se saca el hombro, ¿no? ¿El hombro? Es que, ¿qué? Acerra, por tío ¡Papá balón ahí! Sí, ¿el brazo qué? ¡El brazo qué? ¡Mira, si le ha hecho una llave! ¡Si le ha hecho una llave! Ha ido a partírselo, eh ¡Mira, mira, mira el brazo! ¡Lo ha hecho queriendo! ¡Se lo ha hecho queriendo! ¿Qué tipo de jugador se defiende? ¿Vas a defender eso, Marcos, tío? ¿Vas a defenderlo para allá? ¿Eso no se defiende, Marcos? ¿Sabes que el hombro para correr y para todo? Es una pena. O sea, quitando quien gane o quien pierda. Este no es el partido este. Este es el Mundial. No, el Mundial está. Eso es... Bueno, bueno. Eso es un par de semanas, lo que sea, una equinfe o una luxación y ya está. ¿Qué ha pasado? Se ha jodido. ¿Y trabajar? ¿Rud, eh? Ya. Está llorando. O sea, hay que quitarlo. Que no va a durar el Mundial, eh. Está llorando de saber que lo ha roto, eh. Está llorando que lo ha roto, tío. Ese no va al Mundial. Es rotura, rotura de fibra. La de Dembélé, la de Dembélé, la de Dembélé. Rotura de fibra. Porcito, tío. Bueno, esperemos que no se haga. Ya no por el partido este, sino por el Mundial, tío. Tío. ¿Qué cojones? A Magari me se pase, eh. Lo que pasa es que no veis el fútbol del bicho. Es que a ver. El bicho no ha hecho nada todavía, no se lo ha jugado. Pero te mete un gol y es el mejor partido. Ya está. ¿Eh? Sí, sí, sí. A Magari, mete el bicho el gol. No ha hecho nada. El trofeo del mejor jugador. Vamos el bicho. Vamos el bicho. Vamos el bicho. Qué bien. Qué bien el bicho. ¡Bravo! ¡Bien! 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 Pero la que tiene. Mira el centro. ¡El bicho! ¡Bien! 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 Atrapo. Atrapo en Kiel. Atrapo en Kiel. Pero que espaladón se ha pegado. Es pegado el espaladón. ¿Viste? Lleva, mete Cristiano. Y fuera juego también aquí. ¡Oh! Fuera juego aquí también, eh. Vamos, mete Nacho. Mete Nacho. Y así, eh. ¡Pom! Uy, mi madre Quiero ser Vale, resumen de la primera parte Igualado Igualado, ahora más dominado en el Madrid También me he ido a igualado el de la Juve Más dominado en el Madrid ahora Con la lesión de Salah Ahora se han venido arriba Yo creo que el Liverpool se andará más cansado en la segunda parte Y que el Madrid tendrá más Yo tampoco lo sé, porque el Liverpool tampoco Hombre, ha corrido el Liverpool, eh Ha corrido más ¿Qué cambios hace el Madrid? El Madrid tiene más basquillo Empieza la segunda parte Mi colega Uy, uy, uy Madre mía, madre mía Que malo Vamos, loco, vamos ¿Qué hace? ¡Al laguero! ¡Al laguero! ¡No! ¡Esca! ¡Oh, Dios! Estaba adentro Yo no tenía que empujarla, ¿no? Estaba adentro Madre de Dios ¡Qué cagada! ¡Qué asistencia de Midner, tío! ¡Buah! Le regala las pelotas Es bueno, Bandy Buena asistencia Le regala las pelotas ¡Fueras jugadoras 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 jug ¡Qué malo el portero! ¡Qué malo el portero! Pero que estas cosas no las podéis hacer en una final de la Champions ¡Qué pasada, tío! Bueno, por ahora estoy ganando la apuesta, chavales Sí, pero es que el portero yo creo que ahora no va a aparecer un trache El portero ese, ese... ¡Gol! 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 ¡Vamoooo! ¡Ya que se ve, da igual! ¡Vamooooooos! ¡Vamooooooos! ¡Miren impostor! ¡Vamooooooos! ¡Saludos! ¡Ladio! ¡Me tengo que quitar esta camiseta, es que no lo represento! Entiendo que los del Madrid sí cabren, viéndome todas las camisetas ¡VAMOS LIVERPOOL! ¡Cheros puere, chaelos puere! ¡VAMOS CARIUS! Se van a romper la camiseta de Johan Este es el vicio, sigue Madrid, echa su marco en Salarias, se viene el centro de Benacho, buen balón para Isco! La bala, pero la bala ya por si acaso. Si, ya tiene la rayada mental. Estaba pegado en el palo, pero dice, va, me voy a pegar la estirada por si acaso, ¿ves? Ahí está Gareth. La BBC, ya tenemos la BBC en campo. Vuelve la BBC. ¡Ah! ¡Ahora sí,альza, increíble! ¡Qué ha hecho, increíble! Ya está, este tío no se fue en el Madrid nunca más, en la vida. Se retira, que se retira del Madrid. ¿Qué ha hecho? ¡Qué ha hecho! Como la engancha, tío, allá arriba, eh Qué locura Y este está pensando, qué cabrón, tío, ahora van a decir cuáles más pavos La que acaba de fallar, Cristiano La que acaba de fallar, Cristiano Se me ha apagado la cámara, por batería voy a poner el móvil No sé cómo lo voy a hacer ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Por favor, qué sé si Se le ha colapsado al cerebro Minuto 80 O sea, está siendo el partido ya, cuidado Casi mete Benzema Qué centro de Bale, eh Centro de Bale espectacular y Benzema la han enganchado increíble La verdad es que ahora portero Ha pegado buena parada Gol Madre del amor hermoso Sabía, lo sabía que era gol Madre del amor hermoso El portero, madre del amor hermoso, tío Se la ha dejado el portero Ya no juegues más, eh Ha perdido la final, eh, un solo, eh Madre mía Se la ha dejado Se la ha dejado Bueno, Marquitos La habéis ganado Felicidades Marquitos, enhorabuena Todos los que le hay que estén viendo el vídeo También, enhorabuena Habéis ganado La tercera seguida Es que bien Qué golazo de chile He ganado 400 euros No está tan mal No os voy a engañar Hubiese preferido que hubiese ganado Liverpool, lo habéis visto Pero más 400 euros ¿Cómo se puede celebrar esto? Con unas pizzas Con unas pizzas Invita a Kipuller Invita a Kipuller Con unas pizzas Las pizzas Las pizzas de campeón Papapuller, un trozo de pan Y a la cama Venga Más 400 euros Que sí Que sí Que yo quería que ganara Liverpool Que sí Pero la jugada no ha estado mal No ha estado mal No ha estado mal Ya que ganó Madrid Por lo menos ganó dinero Para que veáis que no os engañó, eh 500 Ganancia 800 Ahí está Chavales Han llegado las pizzas El vídeo ha acabado Reitero Enhorabuena A los merengues Felicidades La verdad es que ha habido mejores El martes más y mejor Os quiero un montón Espero que os haya gustado el vídeo Peace Y hasta otra Venga con Bueyere Tú no lo dudes Cuando algo sube El típico que marca gol Porque nadie lo cubre Es ácido e insoluble Que hace que todo carbure En el food draft Dura más Que llevar condones dures Como cortar con tu ex Aunque si ves esto Te reirás un mes Colegas de internet Y no por interés Compararte con él Es como comparar el FIFA Ahí oscargas de internet